wow familia todos sabemos de que el protocolo de quant ha explotado en valor en este vídeo vamos a estar analizando su posible precio futuro algunos datos que encontré para compartir con todos ustedes y este vídeo comienza ahora bueno familia les voy a dar un corto resumen de lo que es quant quiero recalcarle que el network se llama quant y la moneda nativa también se llama quant el corazón del proyecto quant es precisamente quant network como tecnología que automatiza las funciones de confianza entre múltiples cadenas de bloques con la ayuda del sistema operativo overleger el sistema anuncia como el primer sistema operativo construido para blockchains con el objetivo de concretar blockchains y redes como las de presentación de servicios financieros atención médica y otros a escala global pero sin obstaculizar su interoperabilidad overleger es la columna vertebral de cuan y es lo que permite a las instituciones integrar sin problemas múltiples sistemas de contabilidad distribuida en sus negocios bueno mi gente necesito que ustedes observen este infográfico de cuan esto que está aquí es el overleger operating system básicamente esto es el protocolo de cuan en el cual nos muestra cómo ellos pueden conectar distintos protocolos utilizando su overleger network esto es algo gigantesco porque porque ellos acaban de solucionar un problema existente que había y por medio de este overleger ellos pueden conectar cualquier tipo de protocolo esto es algo gigantesco mi gente y que es algo innovador una solución a un problema existente que lo debemos de poner en pasado mi gente wow lo lograron ok familia ahora mismo me encuentro en la página web que se llama y tres que en esta página usted puede encontrar mucha información en todas esas cripto monedas que fueron construidas en el protocolo de ethereum usted pone aquí el símbolo de la moneda y pum y sale esto pues por ahora estamos haciendo una investigación sobre el toque de cuant y miren aquí quiero enseñarles esto aquí donde dice holders que hay 30.030 este número está aumentando gigantescamente apenas en agosto 28 habían 26 mil 165 este número va a continuar aumentando les puedo asegurar eso luego si ustedes desean entren aquí van a ver de que este número continúa aumentando eso es algo bien importante podemos ver las transferencias actuales de minuto a minuto pero quiero que vayan aquí donde dice info y miren cuando esta moneda fue ofrecida al público general tenía un precio apenas de un dólar con 60 centavos guau quiero bajar aquí al final porque aquí hay una información bien 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 interesante mi gente miren esto que está aquí el suministro total todos sabemos que es de 14.6 millones mucho menos que el de bitcoin miren pero la circulación pública eso quiere decir que estas son las monedas que están en circulación para el público que equivale a 9.9 millones de monedas 9.9 millones de monedas y la compañía tiene en su poder 4.6 millones de esas monedas de esas y esto es lo que quiero destacar mi gente que en realidad no hay 12 millones de monedas en circulación no hay 13 no hay 10 no mi gente hay 9.9 millones de monedas en circulación y la compañía tiene en su poder 4.6 millones de monedas familia en la actualidad cuando se encuentra en la prestigiosa posición número 33 con un precio de 372 dólares con un diminuto market cap de 4.9 millones oh my god miren eso 4.9 millones eso es súper súper diminuto en el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 439 millones el suministro disponible el supuesto suministro disponible es de 13.2 millones como les comunique como les enseñe es realmente de 9.9 millones no de 13.2 millones monedas que pueden ser creadas es de 14.6 millones muchísimo menos que el de bitcoin y hoy precisamente registró un all time high de 427 dólares mi gente vamos a darle duro a los números con la tabla de excel para poder descifrar más o menos el posible precio futuro de quant ok mi gente en esta ocasión yo voy a presentarles tres tipos de escenarios pero ustedes van a decidir cuál escenario es el que ustedes piensan de que cuando puede alcanzar mi gente ya yo puse todas las cifras numéricas como siempre hago me pidieron el área de los comentarios que por favor bajar a la inversión inicial y esta vez lo estoy comenzando con 1500 dólares como podemos ver si invertimos 1500 dólares al precio actual podemos obtener cuatro monedas de cuant y ya yo puse las monedas disponibles que son de 13.2 millones pero todos sabemos de que las verdaderas monedas disponibles son de 9.9 pero vamos a dejarlo en 13.2 el suministro total que puede ser creado es de 14.6 es muchísimo menor que el de bitcoin y aquí están los market caps de utilizando las monedas disponibles que es de 4.9 utilizando el suministro totales de market cap sería de 5.4 eso se llama el precio diluido utilizando el precio diluido esto es la cifra que nos da el market cap mi gente les voy a decir la verdad si yo aumento su market cap el diluido que este es el más conservador y lo aumento en comparación con el de porcado sería 40 millones de dólares eso quiere decir que si este protocolo alcanzará ese market cap la moneda puede alcanzar un precio de dos mil 750 dólares que quiere decir es una inversión inicial de 1500 dólares nos va a dar una ganancia de 9 mil 500 dólares ganancia más inversión serían 11 mil dólares ganancia en por ciento sería de 639 por ciento que quiere decir eso que usted multiplicó su inversión inicial en 6.4 veces que ustedes piensan de que este protocolo puede alcanzar los 40 billones en mi opinión yo creo que sí e incluso puede superar este market cap si lo comparamos con el market cap de ethereum si mi gente lo voy a comparar con el market cap de ethereum porque porque este protocolo resolvió un problema existente entre protocolos ahora este protocolo puede comunicarse o ser la vía en el cual otros protocolos pueden comunicarse entre sí que quiere decir eso que el protocolo de oracle puede comunicarse con bitcoin o el protocolo de cardano se puede comunicar con un protocolo de email que podemos hacer un pago de apple pay utilizando ethereum o bitcoin y así sucesivamente esto conecta todos los protocolos existentes si utilizan el overlay network esto es algo gigantesco yo dudo de que se quede en 40 billones de dólares esto es algo muy muy pequeño eso vamos a elevar el market cap al de ethereum que quiere decir esto que eso esta moneda muy fácilmente puede llegar a los 27 mil 500 dólares mi gente que quiere decir eso con inversión inicial de 1500 dólares nos va a rendir 109 mil dólares mi gente esto es algo gigantesco ganancia más inversión 110 mil dólares ganancias en por ciento significa 7 mil 292 por ciento que quiere decir eso que su inversión inicial usted la transformó en 72.9 veces pero mi gente si esto es real si esto es real que esta compañía puede conectar cualquier protocolo con cualquier tipo de cristo moneda fácilmente este protocolo puede costar un trillón de dólares si mi gente yo lo creo yo creo que este protocolo puede llegar al trillón de dólares porque porque apenas estamos comenzando y los market caps no tienen límites las personas invierten 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 en la actualidad solamente hay 200 millones de cuentas que están invirtiendo en el mundo de las cripto monedas y obviamente somos 8 millones que apenas esto está comenzando y si analizamos el el market cap general de todas las cripto monedas solamente estamos en 2.1 trillón de dólares que quiere decir eso que podemos llegar muy fácilmente a los 200 a los 300 trillones de dólares o si este protocolo alcanzará el trillón de dólares mira lo que significa esto que cada cual puede llegar a un precio futuro de 73 mil dólares por cripto por cripto moneda mi gente wow esto es algo gigantesco show cada token de cuando puede llegar a 73 mil dólares y si esto sucede su inversión inicial va a generar una ganancia de 292 mil dólares ganancias más inversión 294 mil ganancias en por ciento dice 19 mil 524 por ciento que quiere decir eso que usted multiplicó su inversión inicial en 195 veces ahora le dejo esta pregunta qué escenario usted piensa que puede alcanzar este protocolo puede alcanzar el market cap de 40 billones que será el de por cada dos 400 billones que es el de ethereum o un trillón de dólares déjeme saber su opinión en el área de los comentarios nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace